Fuerzas federales detuvieron a cuatro personas entre las que se encuentra José Antonio N., identificado por el gobierno federal como el encargado de realizar actividades ilícitas para los caballeros templarios en Apatzingán. De acuerdo con la Policía Federal, la detención de José Antonio N. se realizó cerca de las 15 horas de hoy en el Camino Alto La Huerta. Las fuentes consultadas mencionaron que la captura se efectuó después de que se detuviera una camioneta particular. Según las autoridades, al marcar el alto a una camioneta color arena, dos personas descendieron y comenzaron a disparar a los elementos, sin que se reporten heridos o muertos. Tras la agresión también se detuvo a Martín N., Victoriano N. y Anansi Karina N. Las autoridades consultadas mencionaron que José Antonio N. es identificado como jefe de plaza en Apatzingán y primo hermano de Francisco Galeana, el Pantera, jefe regional de los caballeros templarios en el estado, quien supuestamente fue abatido por la Policía Federal en abril de 2013. Informaron que entre las personas detenidas se encuentran Anansi Karina N., quien mantenía una relación con el Pantera. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, droga y un equipo de radiocomunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!